Me preguntaste que venía después del amor Y no supe contestarte corazón Todas las cosas nuevas ya son parte del pasado Y hoy comienza otra vida junto a vos Y vas a ver que vas a estar mejor Remándola en agua quieta hoy Y eso como preguntabas Yo no te contestaba Tenía miedo de tomar la decisión Que sea peligrosa y que pienses otra cosa Jurarte algo y después pedir perdón Y es que nosotros sabemos que el amor Hay que jugarmo y juegan los dos Y la verdad sé que puede dolerte el corazón Pero es que yo no sé Que responder si preguntas ¡Gracias! ¡Gracias! Que somos la pregunta Que tanto a mí me asusta Y el dilema que se me hace en tu razón En ese viejo juego donde nunca fui muy bueno La derrota puede ser mi salvación Y es que nosotros sabemos que el amor Y es que los dos sabemos que el amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.